La anestesiología es una rama de la medicina dedicada al alivio del dolor y el completo cuidado integral del paciente durante el procedimiento quirúrgico. Esto es, bueno, antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento quirúrgico. Asimismo, también estamos encargados con los anestesiólogos a aliviar el dolor tanto agudo como crónico de causas extra quirúrgicas.